Alrededor de las 9 y media de la mañana, peritos de la Procuraduría de Justicia retiraron los sellos de resguardo de este inmueble para que personal comenzara las labores de limpieza y se pudieran reanudar las actividades de esta alcaldía. Vidrios rotos, muebles y artículos dañados fueron retirados en su totalidad. Situación que puede interpretarse como una señal de que las autoridades recuperaron el orden en esta demarcación. Sobre los daños, no hay un estimado todavía, se está haciendo por cada una de las áreas que fueron afectadas, se están haciendo los levantamientos correspondientes. En conferencia de prensa, el presidente municipal Víctor Aguilar señaló que las actividades y los servicios de la administración quedaron restablecidas desde este martes y descartó que los hechos registrados durante el domingo y el lunes impidan la operación normal de la administración que encabeza. En relación a las 17 personas que fueron detenidas por su presunta participación en los actos de vandalismo contra la alcaldía y el bloqueo de la carretera federal Toluca-Tenango, sostuvo que el ayuntamiento seguirá el procedimiento jurídico que corresponde para castigar a los responsables. Nadie puede estar arriba de la ley, nosotros tenemos que ser respetuosos de la normatividad y de la ley. Se hizo la denuncia correspondiente, se levantó el acta, incluso se detuvieron a algunas personas inflagrantes aquí en el interior del palacio y nosotros tenemos que dotar a la procuraduridad de la información que se nos requiere. Por otra parte, negó que la reubicación de la feria haya desencadenado el descontento de la población y atribuyó los hechos a un malentendido. No tanto es por la reubicación de los juegos mecánicos, sino que hubo un malentendido, que se pensaban que los compañeros que vienen a vender los días jueves y los domingos se iban a reubicar, que los hacemos a quitar, ya platicamos con ellos y que no estamos nosotros en ese comentario, en esa situación. Explicó que la ubicación del comercio para la feria patronal obedeció a un plan de protección civil para garantizar la seguridad de la población en general y que la medida fue consensada con los diferentes sectores. En la cámara, Giancarlo Serrano, Jorge Mercado, Noticieros Televisa.